Televisa de Voz, porque todos somos uno, presenta. Hoy es el tercer día de actividades, esta 55ª Exposición Nacional de Ganado Cebu, la cual reúne a los principales criadores de registro de todas las razas en México, quienes están mostrando lo mejor de la producción de sus ranchos. En esta pista, con acerrín teñido de verde, hoy se están juzgando las hembras Brahman Rojo, más tarde harán lo propio con las hembras Brahman Gris, y el día de mañana, en la cuarta jornada de actividades, se hará el juzgamiento, se realizará el juzgamiento de machos rojos, y por la tarde, el de machos gris. Ustedes están cosechando historias, y esperamos, sea de su agrado y de su satisfacción, lo que estaremos informando para todos ustedes. Bienvenidos. En este juzgamiento de la raza Brahman, variedad rojo, celebrado en el marco de la 55ª Exposición Nacional de Ganado Cebu, en Mérida, Yucatán, el juez Juan Fernando Saiz Pineda, buscó animales eficientes y funcionales, capaces de vivir, producir y reproducirse bajo un régimen de pastoreo. Como usted puede ver en esta pista, aparte de un mayor volumen de ganado rojo que el registrado en la anterior versión de la Exposición Nacional, el juzgador oficial de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, seleccionó y otorgó los banderines en cada categoría, tanto de machos como de hembras, a los ejemplares que estuvieron apegados a las directrices de la raza, y a sus criterios base de selección. En su trabajo de juzgamiento, Saiz Pineda buscó en cada grupo, en cada categoría, reducir la brecha que separa a los animales que son preparados al extremo para participar en la pista, donde demuestran su potencial, y los potreros de los ranchos, donde se reflejan los resultados de los programas de mejoramiento genético de las ganaderías. En este contexto, Juan Fernando Saiz recomendó utilizar a las hijas y a los hijos de los campeones y de las campeonas de las exposiciones nacionales, particularmente de esta, y seleccionar apoyados en herramientas como las mediciones y el registro de datos en los ranchos. Al final de su juzgamiento, invitó a los criadores a revisar con especial cuidado el aspecto de alimentación de los animales. El criterio para atraer a las pistas hembras sobrealimentadas va en detrimento de su fertilidad. Y bajo estas condiciones de engrasamiento, los animales pierden su balance hormonal, lo que al final afecta su vida reproductiva, agregó el juzgador. Detalló que el concepto antiguo de desetar el 51 al 53% del peso corporal de las madres, debido a investigaciones en genética y a la realidad en la que se desarrolla actualmente la ganadería, este porcentaje es mucho más bajo, debido a que se revisan no sólo los kilos de becerro que deseta cada vaca, sino que se compara el intervalo entre partos. Por ello, el concepto antiguo que usaba de base ya ha sido desplazado. Para mí realmente antes que nada un honor y un privilegio, el haber sido designado para realizar este juzgamiento. Y pues prácticamente lo que se intentó fue buscar la eficiencia que deben de tener los animales en la pista y reducir ese espacio que se había creado entre lo que era pista y lo que es el campo. Y pues eso fue lo que estuvimos aplicando hoy en el juzgamiento. Y entre estos criterios, ¿cuáles son otros que utilizó como base para la selección de animales que otorgarle los banderines? Pues el principal es la eficiencia funcional. ¿Qué es lo que consideramos eficiencia funcional? Lo dije en un inicio, es un animal que es capaz de vivir, producir y reproducirse. Y todo esto en condiciones de pastoreo. Ese es el punto. Si en sus manos estuviera a arreglar algunos aspectos del ganado que usted vio en la pista, ¿qué es lo que recomendaría a los criadores? Pues más que nada es el aspecto de alimentación. Eso fue lo que estuve castigando, la sobrealimentación, porque realmente la sobrealimentación en hembras va en detrimento de su fertilidad. Inclusive los animales llegan a perder su balance hormonal y pues esto afecta su vida reproductiva de por vida. Por supuesto, escuchamos en uno de sus tantos comentarios finalmente expresar que el peso ideal de la gran campeona, arriba de 600 kilos, una vaca como esta, obviamente es una muestra élite de la población de Brahman Rojo en México, la otra parte están los potreros. ¿Puede destetar o debe destetar un becerro de 300 kilos? Pues... Llega el 51% de su peso. Ese prácticamente era un concepto inicial que se tenía de genética como un estándar, aunque la realidad es que este porcentaje es mucho más bajo, porque hoy día esas investigaciones de genética están no solo viendo cuántos kilos de becerro se destetan, sino se está comparando durante el intervalo entre parto de esos animales. Y se ha dado cuenta que ese peso es todavía menor y ese porcentaje es todavía menor porque el tiempo es mayor entre cada intervalo entre parto. Por lo tanto, el decir que va destetar el 50% es un término antiguo, pero que se utilizaba de base. Claro. Sí. ¿Están los criadores en la ruta adecuada para lograr la autonomía y no depender de material del extranjero? Sí, por supuesto. Digo, el ejemplo son los animales que están en la pista. O sea, yo me pregunto, ¿dónde están los hijos y las hijas de esas campeonas y de esos campeones mexicanos que se están produciendo? Claro. Debemos de utilizar nuestra genética, nuestra ganadería y debemos seleccionar. Claro, para eso se necesita medir. Medir, sí. Entonces, esa es una parte fundamental y esa es una recomendación que haría los criadores, el que midan todo para poder hacer la selección. ¿El clima también cuenta? Sí, también, por supuesto. Es parte de, pero sabemos que estamos inmersos en un ambiente tropical y subtropical y, pues bueno, nos adaptamos a esas condiciones. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México. Tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres, nuestras fiestas mexicanas llenas de alección. Quiero recorrer contigo el paisaje amado de mi México. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México. Tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres, nuestras fiestas mexicanas llenas de alección. Por ello, es meneste recordar que no se debe perder de vista que las exposiciones nacionales son sólo un show, son sólo una muestra élite de lo que se produce en México y que conforma la población de ganado braman rojo mexicana. La otra parte, usted lo sabe, se mantiene en los potreros, donde lo más importante es producir animales que realmente funcionen en los ranchos, que sean animales no sólo bonitos, sino productivos, que sirvan a otras ganaderías. Si bien es cierto que la selección que están realizando los creadores mexicanos se basa en la demanda del consumidor final, también es cierto que el ganadero, el que está buscando un animal productivo, funcional para producir leche y carne en sus ganaderías, además busca que tenga belleza. Y como no sucedía desde hace más de 15 años, tiempo en el que los juzgamientos de ganado braman mexicano estaban reservados a la participación de jueces invitados de Estados Unidos o de Colombia en la pista, esta edición de la exposición nacional se asignó al mexicano Juan Fernando Saiz Pineda para desempeñarse como juez titular de este certamen. Este evento registró un volumen de participación de ganado de 318 ejemplares rojos, 202 machos y 116 hembras de 46 ganadería líderes provenientes de Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán, quienes exhibieron lo mejor de la producción de sus ranchos. En resumen, los criadores participantes han aplicado muy buen criterio en la selección de ganado para producir carne y mostraron en la pista animales muy largos, pero a decir en muchas ocasiones del juez, sin mucho cuidado en el aspecto de alimentación para producir hembras y machos más productivos, como ya se ha referido. Vamos a platicar con Daniel García Carrera, quien acaba de publicarse este banderín. Gracias, gracias. En esta pista de juzgamiento de la 55ª Exposición Nacional de Ganado Cebu, en la que participan, eso sí, los principales criadores de ganado de México, quienes presentan lo mejor de la producción de su rancho. Muy peleado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me da gusto platicar con ustedes. Al contrario, gracias por la oportunidad. Daniel, ¿por qué es importante ganar campeonatos y de qué manera impactan en tu ganadería? Pues refleja el esfuerzo y el trabajo que se viene haciendo día con día en el rancho, los trabajos genéticos que hacemos y nos da mucha satisfacción ganar un campeonato en una pista tan importante como esta, que es una feria nacional de Cebu, y nos motiva a seguir trabajando en ello. ¿Cuáles son los indicadores genéticos y fenotípicos que, como hoy lo vimos, aseguran, manifiestan, garantizan la calidad de tu ganado? Pues que el ganado que nosotros venimos trabajando viene trayendo muy buena producción de becerros y fertilidad. Eso es para mí lo más importante, la fertilidad y la producción de ganado que año con año aumenta el porcentaje de preñez en las vacas y en los trabajos que se van haciendo. Eso nos ayuda a seguir incrementando el porcentaje. Además del color, ¿cuáles fueron los otros elementos o criterios que motivaron que ustedes eligieran o decidieran elegir la raza Brahman Rojo, además de la gris que ustedes tradicionalmente están produciendo? El punto número uno, la belleza de la raza. El color rojo es muy bonito. No se compara, no tiene ningún plus o que le reste algo al gris, muy parejos. Y la siguiente, la comercialización del Brahman Rojo, que ha venido incrementando año con año, se vende impresionante. ¿Es una moda o llegó para quedarse? No, yo creo que llegó para quedarse. Cada vez más hay muchos criadores. Sí, claro. Bueno, de los siguientes indicadores productivos en orden ascendente de importancia económica para ti, Daniel, ¿cuáles deben ser mejorados tanto en tu ganadería, porque esto es un constante mejoramiento, de acuerdo a la demanda de tu mercado comprador, en la raza Brahman, tanto gris como rojo? Primero, mortalidad de becerro, producción de leche, fertilidad o ganancia de peso al destete. ¿Cuál es el más importante? Yo creo que el más importante para mí es la fertilidad. Esa es la más importante, porque habiendo fertilidad hay producción y ganas porque ganas. Yo creo que el siguiente es peso al destete. Peso al destete. Es muy importante meter todos que representen esa característica para que tú al vender sementales a productores comerciales aumente los pesos y ganen mucho más a la hora de venderlos. Y finalmente, Daniel, en tu opinión, ¿qué importancia reviste que un juez mexicano sea titular en esta pista? Es la mejor decisión que se ha tomado. Yo creo que le debemos dar mucha oportunidad a los jueces mexicanos, porque tienen mucha capacidad, saben demasiado. El médico Saiz es una persona que sabe bastante. El médico Sergio Lucio, igual, es una persona muy capacitada, ha llevado muchos cursos. Y yo creo que es muy importante que se siga fomentando esta práctica. Con lo que se ha visto, porque hay muchas preguntas. No, dime, dime. Sí, con lo que se ha visto. ¿México está suficientemente fortalecido con el Brahman, tanto gris o rojo que produce? Por supuesto. ¿Cómo ya no seguir dependiendo del extranjero? Yo creo que ya no. De hecho, el extranjero requiere en algunos momentos de genética mexicana. Yo creo que México va a seguir avanzando y está en un punto muy importante ahorita. Hay producción de excelentes animales, hembras, tanto hembras como machos. Yo creo que hay que seguir así y seguirle metiendo mejor para seguir avanzando. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México. Tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres. Nuestras fiestas mexicanas llenas de aleación. Quiero recorrer contigo el paisaje amado de mi México. Tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres. Nuestras fiestas mexicanas llenas de aleación. Quiero recorrer contigo el paisaje amado de mi México. La mayoría de las ganaderías participantes en este evento, celebrado en el marco de la 55ª Exposición Nacional de Ganados Cebú en Mérida, Yucatán, presentaron animales sobresalientes. Fue muy evidente el trabajo de mejoramiento genético y de la calidad genética al presentar hembras y machos, que son producto de transferencia de embriones obtenidos por los métodos convencional y o fertilización in vitro, para mejorar su eficiencia y adaptarlos a la demanda divergente de su mercado comprador, tanto nacional como internacional. La mejora de la calidad, gracias a los ensayos o experimentos que los creadores están realizando en sus ranchos al mezclar material genético adquirido, pues en Colombia, Brasil o Estados Unidos, y eso, eso es lo que hace diferente al ganado mexicano, de cara y orejas menos largas, sin gancho, de un tono rojo cereza con más aptitudes, mejor musculatura, mayor amplitud de pechos, buenos lomos, buenas costillas, mejor aptitud del tren posterior y anterior, mejor locomoción y funcionalidad. En síntesis, produciendo ejemplares muy parecidos, muy similares entre sí, muy similares a sus progenitores y también muy similar al brahman gris. El juez, en esta pista, otorgó los banderines tanto de machos como de hembras, de la manera en la que se detalla a continuación. Machos, campeón ternero, J.A.A.J. Paradero de J.A.T.E., placa 119, número económico 702 sobre 8, propiedad de Rancho La Parota, en Palenque, Chiapas. Campeón ternero reservado, AJM 00 sobre 8, placa 118, número económico 00 sobre 8, propiedad de Rancho Tamán, kilómetro 9.2, carretera Ahuman, Yucatán. Campeón becerro, RGG, caramelo I.A., placa 140, número económico 67 sobre 7, propiedad de Rancho Las Prietas, de Ocoso, Coautla, Chiapas. Campeón becerro reservado, J.A.M. Mr. Magil, caporal 864 sobre 7, F.E.I., número económico 864 sobre 7, propiedad de Ganadería Magil, de Rancho Las Orquídeas. Campeón joven menor, R.C. Chapopote, 63 T.E., placa 164, número económico 63 sobre 7, propiedad de Rancho Chapopote, de Tamiagua, Veracruz. Campeón reservado, joven menor, HPP Mr. Tabasco, Lusitania, T., placa 155, número económico 838 sobre 7, de Rancho El Porvenir, de Centro Tabasco. Campeón joven, L.R.S.F.H., El Dorado, Troubado, placa 186, número económico 232 sobre 6, propiedad de Rancho El Dorado, de Jalapa, de Luis Salinas Falcón. Campeón joven, L.R.S.F.H., Mr. El Dorado, placa 187, número económico 225 sobre 6, propiedad de Rancho El Dorado, de Jalapa, Tabasco, de Luis Salinas Falcón. Campeón joven mayor, AMS, Jonos, T.E., placa 197, número económico 5 sobre 6, Rancho Guadalupe, de Ticimín, Yucatán. Expositor, Andrés Manzanilla Sosa. Campeón reservado, joven mayor, H.P.E., Mr. Tabasco, Sinquín, T.E., placa 196, número económico E604 sobre 6, de Rancho El Porvenir, de Centro Tabasco, de Hermanos Peláez Escamilla. Campeón adulto, K30 Bruno, 81 sobre 5, I.A., placa 202, número económico 81 sobre 5, propiedad de Constantino Pérez Marí, de Rancho K30, de Centro Tabasco. Campeón adulto reservado, SIL, Mr. Rufus, placa 198, número económico 109 sobre 6, propiedad de Rancho La Herradura, de Ticimín, Yucatán. Expositor, Zayda Irene Leaños López. Gran campeón de la raza, LRSFH, El Dorado, trovado, placa 186, número económico 232 sobre 6, propiedad de Luis Salinas Falcón, de Rancho El Dorado, de Jalapa, Tabasco. Progenie de Toro, primer lugar, Rancho El Dorado, de Luis Salinas Falcón, de Jalapa, Tabasco. Pues efectivamente hemos ya ahorita, hasta donde vamos en las competencias, ganado dos campeonatos y pues todavía no ha terminado. Hay que seguir esperando el proceso de la calificación y pues saber todavía qué más pudiera venir. Muy contento, ¿no?, del inicio, del arranque. Claro que sí, gracias a Dios, este, pues estamos ahorita con dos campeonatos. Esperemos que venga el de la raza. Pero estamos muy contentos y gracias a Dios estamos aquí. Muchos saludos a todos. Te veo muy activo en la antepista, ¿no? Sí, estoy muy emocionado. La verdad, te siente la tensión cada vez que vas a ganar. Y ya quieres que termines, si quieres estar adentro, tú tocándole al animal para que ver si ganas o no. Y ya cuando ganas. Médico, ¿por qué es importante ganar campeonatos y de qué manera impactan en su ganadería? Sí, mira, es importante porque realmente, si es un parámetro, si se ve reflejado lo que uno logra en los campeonatos, hasta en ventas, ¿no? Porque la gente confía más en lo que el juez calificó. Sin embargo, hay animales también de muy buena calidad que a veces no ganan y estamos expuestos también al criterio de un juez. Pero sí, sí nos ayuda también a valorar el trabajo, el esfuerzo día a día y ver de alguna manera recompensado ese trabajo, ¿no? Entonces, pues es muy satisfactorio, se siente uno muy bien y emocionado de que se vea, ¿no? El reflejo de tu trabajo. Ustedes son pioneros en el ganado Brahman Rojo. Y también en Gris. Sí, sí, mire, el primer toro Brahman Rojo que compite con los Brahman Gris cuando todavía estaban unidos, el primer campeón de la raza es un toro de nosotros, Mr. Tabasco Paz por el 217 del 8. Entonces, ya es algo de tiempo lo que hemos dedicado al Brahman Rojo y pues el Brahman Gris también con mucho más tiempo. Tenemos un poco más de tiempo con el Gris, pero estamos contentos y bendito sea Dios, nos ha estado yendo muy bien también. Claro. Otro integrante de la familia Peláez Escamilla. Hola, buenos días. Buenos días. Apurada, seguramente. Ah, pues sí. Bueno, pues vamos a ver. Además del color, ¿cuáles son los factores que llevaron ustedes a tomar la decisión de también producir rojo, además del gris? Sí, mira, el rojo mucha gente lo ha visto como un animal de moda. Yo no lo creo tanto así. Es una raza exactamente igual que el gris. O para quedarse. Y creo que se va a quedar. Ahora, ¿cuál es el prototipo que he buscado y que seguiré buscando en el Brahman Rojo? Yo le llamo para mí un Brahman Rojo mexicano. Ni es colombiano, ni es gringo, ni es de cualquier parte del mundo. Son animales que nosotros los mexicanos sí nos fijamos en, o sí conocemos, la raza Yir, Indo-Brasil, Gucerat, todas las razas cebuinas. Entonces nosotros sí valoramos lo que es expresión racial, color, feminidad, y buscamos que sea un Brahman gris, pero pintado de rojo. Entonces sí nos hemos esmerado en esas cualidades y gracias a Dios hoy tenemos animales con muy buen color, excelente expresión racial, cabezas muy pequeñas, igual que un Brahman gris, buenas orejas, y mucho hueso, amplitud de arcamiento de costilla, animales que realmente entre el gris y el rojo no hay ninguna diferencia, lo que hemos logrado tener al día de hoy. ¿México está suficientemente fortalecido en el Brahman que produce o es altamente dependiente del extranjero? Mira, está habiendo un cambio muy bonito entre todos los mexicanos, algo que me siento yo muy feliz y orgulloso de todos los amigos creadores. Nos hemos unido mucho en intercambios de genética, de conocimientos, se ha adquirido, sí, mucho material genético de otros países, pero hoy el material genético que hay en México es extraordinario, es muy bueno, todos los criadores están trabajando unidos y con un fin, y creo yo en serio que México se está poniendo al tú por tú, hablando de potencias como puede ser Estados Unidos y Colombia. El Brahman que hay en México, creen es extraordinario y muy funcional a potrero, entonces creo que vendría a darnos un plus a otros países que tal vez no más se van al puro show y que no valoran eso, ¿no? Correcto. De los siguientes indicadores productivos en orden ascendente por importancia económica para usted, para ustedes, ¿cuáles deben de mejorarse en la raza Brahma, tanto rojo como gris? Primero, inciso A, mortalidad de los becerros, B, fertilidad y C, ganancia de peso al destete. Definitivamente fertilidad, yo considero que un animal para poder ser rentable, lo primero es fertilidad, que las hembras sean fértil, algo ahí que me gustaría agregar es producción de leche, no es una raza de leche, pero el becerro para poderse criar necesita la leche, entonces lo primordial para mí es fertilidad y producción de leche, fenotipo lo pongo en segundo plano. ¿Cuál es su opinión de que hoy un juez mexicano sea titular en esta pista de juzgamiento? Es algo que yo quería, es algo que gracias a Dios se dio, cuando estábamos votando por jueces extranjeros y mexicanos, yo empecé a votar fuerte por los mexicanos, y te digo, todos los socios se unieron, ahora los tres jueces fueron mexicanos, o sea, para las votaciones, y los jueces que van a ver tanto en Brahman Gris como en Brahman Rojo son mexicanos, gente capacitada, gente que tiene todo el profesionalismo, de los cuales yo me siento muy orgulloso que sean mexicanos, y ojalá y Dios quiera sea para quedarse, porque si alguien sabe la necesidad que tenemos en México, son ellos, y son con los que podemos platicar, decirles de parte de nosotros los criadores, también la inquietud que tenemos de ser un animal, no sé, más rentable, más funcional, unidos con los criterios de todos los criadores, y así poder buscar lo que necesitamos aquí, no en otros países. Por supuesto, finalmente, si me lo permite, no quiero quitarle su tiempo, porque el juzgamiento está, pues, sigue, adelante, adelante. Bueno, ¿cuáles son los indicadores, además de lo que nos dijo, de color, estructura, la conformación del animal con un cuerpo de gris en color rojo, genéticos e indicadores productivos que definen la calidad de su ganado? Bueno, el ganado que nosotros hemos procurado vendría siendo casi la misma respuesta, nos enfocamos, número uno, a producción de leche y fertilidad, después nos enfocamos mucho al color, en el caso del rojo, la expresión racial, igual muy importante, y de ahí todo lo demás, que sería de excelente estructura ósea para un animal que tenga buen desplazamiento, profundidad, arqueamiento de costilla, mucha homogeneidad, que sean muy homogéneos, que sean muy equilibrados, y en base a eso vamos escogiendo los animales y seleccionando y trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias, y como ustedes ven, la familia Peláez Escamilla es un ejemplo de lo que debe ser una familia que vive del rancho, se mantiene en el rancho, y vive también para producir lo mejor. Sí, realmente quiero agradecer aquí públicamente a mi esposa, porque sin ella no podría ser, ella se encarga de un trabajo muy difícil, que son los niños, estar pendiente de la casa, pero también se involucra mucho en el rancho, llega conmigo, a veces hay que irse a dormir al rancho cuando hacemos las transferencias, y allá me llega a ver, me lleva la comida, está pendiente, ahora mis hijos ya están un poquito más grandes, también involucrándose cada día más en la ganadería, en todo, y mi padre y mi madre, a pesar de que son personas mayores, siguen igual en el rancho, apoyándonos, estando con nosotros, y me siento muy contento o bendecido por la familia que tengo. Y cómo no, la vemos que no se separa un instante, al menos en las pistas, no hemos ido al rancho, pero en la pista la vemos permanentemente. Claro que sí, me gusta mucho, disfruto todo este ambiente, la ganadería, y pues qué más, me siento tan orgullosa de mi esposo por todo lo que ha logrado cada día, y pues bueno, lo muestra el día de hoy y todavía lo que viene, el primero Dios y este. Me parece que el año pasado le preguntamos con quién compartían el banderín de gran campeona de la raza de allá en Villahermosa, Tabasco, en la nacional de Brahma, ¿no? Sí. Y ahora vemos con quién. Sí, gracias a Dios. Falta un hijo. Falta un hijo, sí. Falta uno que se quedó en Villahermosa por la escuela, pero bueno. Alguien tiene que estar atento ahí, pendiente. Claro. Pero está aquí también con nosotros. Pues gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México, tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres, nuestras fiestas mexicanas llenas de alección. Quiero recorrer contigo el paisaje amado de mi México. Bueno, y en este ambiente en el que se lleva a cabo este juzgamiento de las hembras Brahma en rojo, vamos a platicar con Alejandro Peña, gerente de Allegacy, una empresa comercializadora de material genético. Muy buenos días. ¿Cuál es el objetivo? Buen día, buen día, Néstor. Gracias por el espacio. Al contrario. Pues principalmente venimos a dar difusión de la raza Angus Blanco, que Allegacy es exclusivo portador de esa genética. Es una raza que fue desarrollada en la Universidad de la Florida y pues nos gusta asistir a estos eventos porque aprendemos mucho sobre la tendencia y sobre la genética que se está usando en zonas tropicales. Sabemos todos que el Cebu es un grupo de razas muy productiva para zonas tropicales y bueno, nosotros es donde ofrecemos nuestra genética, principalmente el Angus Blanco. ¿Dónde están ubicados Alejandro? La empresa está sitiada en Oklahoma, Estados Unidos. Seguimos trabajando de la mano con la Universidad de la Florida, Estados Unidos. Y bueno, estamos ingresando a todo el mercado de Latinoamérica con ventas de semen. En sus inicios empezamos con Angus Blanco exclusivamente porque es muy rústico, muy resistente a zonas cálidas, zonas tropicales. Como todos sabemos, el 80% de la ganadería se lleva en zonas cálidas. Y creemos que puede ofrecer muchas ventajas, ¿no? En cuestión de rendimiento de carne y calidad también, que es lo que el mercado demanda últimamente. Bueno, conocemos el Angus Rojo, el Angus Negro, el Angus Blanco. Pocas veces lo hemos visto, más que en algunos videos que tú publicas en tus redes sociales. Así es. ¿Qué elementos tendrían que llevar al creador, al productor de carne, elegir por el color blanco? Pues mira, para comenzar, el Angus Blanco es genéticamente un 75% Angus Negro. Tiene todos los parámetros y si no los tiene todos, estamos muy cerca con los parámetros del Angus Negro. Las ventajas son la rusticidad y la forma de adaptarse a los climas, ¿no? Bueno, incluyendo el color blanco que refleja los rayos solares, tiene la habilidad de sudar y nosotros seleccionamos mucho por fertilidad, que es algo que se afecta principalmente cuando utilizas la raza que no es adecuada en zonas cálidas, ¿no? El estrés calórico es algo muy importante y cada vez se está sintiendo más. Bueno, entiendo entonces que esta variedad y el color es producto de una selección intensa. ¿Qué control estás llevando? Pues mira, nos enfocamos 100% en fertilidad y en precocidad, que son dos parámetros muy, muy importantes para cualquier producción ganadera, ¿no? Ya sea lecho, ya sea carne. Pero en general, la producción de carne siempre va de la mano con lo que te comento. Nos enfocamos demasiado en bajos pesos al nacimiento. ¿Qué será? ¿30, 35 kilos? Promedio de 30 kilos al nacimiento. Un destete que tiene que ser un 50, 55% del peso de la madre. A ver, ¿vacas de qué peso? ¿Talla media de 600 kilos? No. ¿550, 600? Vacas de 500 kilos. Tiene que ser talla moderada. O sea... ¿Desteta al 51%? Al 55%. Estamos hablando de 275, 280 kilos en promedio. Así es. Muy bien. Hay pruebas ya con otras razas. Aquí hemos escuchado a varios creadores que están combinando su genética. Por ejemplo, Bucerat con Angus negro. Sí, mira, de hecho ya muchos productores han estado iniciando. La raza tiene un año y medio que se dio a conocer, que ingresó a Latinoamérica. En Brasil ya se iniciaron cruzamientos con Elor. Aquí en México ya se iniciaron cruzamientos con Brahman gris. Y por ahí se habla de desarrollar líneas de Brangus blanco, que es algo muy interesante. Entonces, siempre el Angus blanco en cruzamiento con cualquier cebuino va a generar mucha rentabilidad por el desarrollo, por la rusticidad y la calidad también de sus animales. ¿Qué estrategias tienes para trasladar estas bondades de la raza Angus blanco al sector social, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, a los pequeños productores que son altamente demandantes de genética, sobre todo para apoyar a través de ustedes, a través de la asistencia, del acompañamiento, la productividad, la rentabilidad de las ganaderías? Sí, mira, estamos trabajando directamente con médicos veterinarios, con técnicos inseminadores. En la mayoría de las regiones todavía nos falta cubrir muchísimo en México y en Latinoamérica. Pero la idea es esa, poder ofrecer una genética rentable, una genética adecuada, que esté al alcance de todos los productores. O sea, ahora, por lo pronto estamos ofreciendo semen a unos precios muy accesibles. ¿Cuáles? Estamos hablando de 18 dólares precio al productor en promedio. Y embriones en algún futuro, por ahora no tenemos embriones, ni ejemplares. Esperemos que ejemplares en un par de años ya estemos también ahí para poder ofrecer. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México. Tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres, nuestras fiestas mexicanas llenas de alegría. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México. Tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres, nuestras fiestas mexicanas llenas de alegría. Quiero recorrer contigo el paisaje amado. Hembras, campeona ternera, ALP Miss Esperanza IA, placa 16, número económico 267 sobre 7, propiedad de Alejandro López Pérez de Rancho El Chacté de Centro Tabasco. Campeona reservada ternera, JRDAR, Granada del Alba, placa 1, número económico 185 sobre 8, propiedad de Ganadería Rosa del Alba de Medellín, Veracruz. Campeona becerra, LRSFH, Miss Eldorado, placa 37, número económico 335 sobre 7, propiedad de Luis Roberto Salinas Falcón, de Rancho El Dorado, de Jalapa, Tabasco. Campeona reservada becerra, HPE Miss Tabasco, Lusitania, placa 35, número económico 910 sobre 7, propiedad de Hermanos Peláez Escamilla, de Rancho El Porvenir de Centro, Tabasco. Campeona reservada, Lusitania, placa 65, número económico 789 sobre 7, propiedad de Hermanos Peláez Escamilla, de Rancho El Porvenir de Centro, Tabasco. Campeona reservada joven menor, DGC Miss Montebello, IA, placa 69, número económico 001 sobre 7, propiedad de Daniel García Carrera, de Rancho Montebello, de Reforma, Chiapas. Campeona joven, GRDAR Miss Rosa del Alba, 15, placa 98, número económico 157 sobre 6, propiedad de Ganadería Rosa del Alba, de Medellín, Veracruz. Campeona joven reservada, LRSFH, Miss Eldorado, Cati, 2, placa 96, número económico 220 sobre 6, propiedad de Luis Roberto Salinas Falcón, de Rancho El Dorado, de Jalapa, Tabasco. Campeona joven mayor, ANLD SPR Miss NL Miranda, FI, placa 109, número económico 296 sobre 6, propiedad de Agropecuaria NL SPR DRL, de CB, Rancho Villa Guadalupe, de Tizimín, Yucatán. Campeona reservada, joven mayor, LRSFH, Miss Eldorado, 185 sobre 6, T, placa 102, número económico 185 sobre 6, propiedad de Luis Roberto Salinas Falcón, de Rancho El Dorado, de Jalapa, Tabasco. Campeona adulta, FPC El Palmar, 009 sobre 5, T, E, placa 116, número económico 009 sobre 5, propiedad de Felipe Pastrana Carpio, Rancho El Palmar, de Berrio Sabal, Chiapas. Campeona reservada, adulta, GRDAR, Gitana del Alba, T, E, placa 111, número económico 125 sobre 5, de Ganadería Rosa del Alba, de Medellín, Veracruz. Gran campeona de la raza, GRDAR, Miss Rosa del Alba, 15, placa 98, número económico 157 sobre 6, propiedad de Ganadería Rosa del Alba, de Medellín, Veracruz. Reservada gran campeona de la raza, LRSFH, Miss El Dorado, Cati, 2, placa 96, número económico 220 sobre 6, propiedad de Luis Roberto Salinas Falcón, de Rancho El Dorado, de Jalapa, Tabasco. Progenie de Vaca, primer lugar, propiedad de Luis Roberto Salinas Falcón, de Rancho El Dorado, de Jalapa, Tabasco. Estamos con Alejandro López, que hoy se adjudica a este banderín, que acredita a su hembra como la campeona becerra. ¿Cuáles son sus padres y sus abuelos? Buenos días. Buenos días, sus padres es hija del U40, en una vaca ahí del rancho, que trae Winchester con 8.25, pues nacida ahí en el rancho y criada ahí en el rancho igual. ¿No tiene gris? No, no tiene gris. Es rojo. Es rojo pura, sí. Hay que seleccionar las vacas adecuadas. Así es, claro que sí, para poder sacar y estar compitiendo aquí con ese, que hay muchas, muy buenas ganaderías a nivel nacional. ¿Cuáles son los elementos genéticos y fenotípicos que garantizan que, como hoy lo vimos, la calidad de tu ganado? Pues ahí, pues la genética está al alcance de todos, ahí es un poquito de suerte y de seleccionar bien los animales que van a competir y pues igual que le gusta al juez tu ganado. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México, tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres, nuestras fiestas mexicanas llenas de alegría. Quiero mirar en tus ojos la belleza eterna de mi México, tierra de fiestas y bailes, ferias y lindas mujeres, nuestras fiestas mexicanas llenas de alegría. Cabe destacar que la asignación de los jueces mexicanos, Juan Fernando Saiz Pineda para el Brahman Rojo y Sergio Lucio Villalón para el ganado Brahman Gris, generó múltiples reacciones en las que los criadores expresaron su respaldo, así como su beneplácito por la participación de los calificadores mexicanos en la exposición nacional, como usted lo puede escuchar a continuación. Bueno, siempre es bueno, tenemos que imponer lo nuestro, de todos lados vemos jueces de la misma zona, del mismo país, de la misma región, pero quizá no quedemos muy conformes algunos en algunas cosas, pero en general ha funcionado. Y pues como platicamos entre los ganaderos, la decisión de un juez, el criterio de un juez no va a ser nuestra ganadería, nuestro ganado está en el campo y allá vamos a ver qué es la verdadera calidad de nuestros ejemplares. Pero estamos comenzando con lo de los jueces mexicanos, ojalá que quedemos contentos a final de cuentas, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Titular un juez mexicano? Me parece una idea verdaderamente extraordinaria porque el ganado que está participando es ganado mexicano y nada mejor que para calificar que sea un juez de aquí de México, que conoce plenamente lo que es la ganadería de México. No necesitamos que vengan de fuera para venir a calificarnos y calificar un trabajo que nos ha costado tantos años. Y pues la ganadería mexicana ya tiene su propio destino, su propio camino y nadie mejor que para calificarla que un agente de aquí de México. ¿Cuál es su opinión de que en este momento en la pista de juzgamiento sea titular un juez mexicano? La verdad es algo que habíamos estado peleando como creadores para que sean jueces mexicanos los que nos juzguen, porque es algo que no se había estado viendo y tenemos que darle la oportunidad a estos jueces mexicanos que son con mucha capacidad. ¿Qué es lo que se tiene que arreglar? La verdad que tenemos que confiar en ellos porque son gente muy calificada, muy capaz y es lo que nos hace falta aquí para que sigan creciendo esos jueces mexicanos, para que juzguen aquí en México. Me da mucho gusto mirar jueces mexicanos juzgando ahora sí que en nuestra patria. No había visto yo jueces como la otra vez que estuvimos hablando, jueces mexicanos y qué bueno que les están dando la oportunidad de juzgar, mirar paisanos y demostrar que sabemos hacer las cosas bien. Este día, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, al participar desde la tribuna en el juzgamiento y en la pista en la entrega del banderín al primer lugar de Progeny de Toro, resaltó la respuesta positiva que recibió la exposición en la cual se aumentó el número de lugares disponibles para los animales debido a la alta demanda por parte de las ganaderías. Acompañado del presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, Miguel Ángel Arámburo Sánchez del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDER, Jorge Díaz Loaesa y criador de ganado Brahman y también del presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado de Yucatán Juan Manuel Condemena. El mandatario recordó que antes de comenzar la feria se agotaron los 700 espacios disponibles en el área ganadera para los ejemplares, por lo cual se habilitó la mitad de la pista de calificación para albergar a todos los participantes. El gobernador añadió que también giró instrucciones al acceder para que en la edición 2019 de la Feria Yucatán en Zimacuil se crean más espacios, lo cual permitirá la llegada de más expositores. Me da mucho gusto que haya gente de diversos estados de la república, agregó el mandatario, que haya gente de Centro y Sudamérica. Les digo, Yucatán es un lugar donde hay tranquilidad, donde hay cálida de vida. La 55ª Exposición Nacional de Ganado Cebu fue promocionada intensamente. Prueba de ello es que permitió tanto la llegada de ganaderos locales y de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, así como de países como Belice, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. Esto fue Cosechando Historias. Hasta la próxima semana por su atención. Muchas gracias.